El tiempo pasa Y yo no puedo olvidarte Te sigo amando y pensando siempre en ti Me estoy muriendo por mirarte y abrazarte Y es muy difícil para mí vivir así En cada parte de la tierra y de mi cuerpo Te veo y te siento y te extraño más y más A veces quiero exigirle al sol y al viento Que ya me digan o que me lleven donde estás No me puedo acostumbrar A que se pase todo un día sin mirarte A soportar toda una noche sin besarte A no tenerte ni contigo platicar No me puedo resignar Y mucho menos olvidarme por completo De tantas cosas y de tan lindos momentos A estar sin ti Yo no me puedo resignar No me puedo resignar No me puedo contentar Porque no hay nada pa'l dolor si no te veo Porque no hay nadie que me calme ese deseo Que me consume por volverte a acariciar No me puedo conformar Porque mi pobre corazón Está muy dolido Porque tú eres lo mejor que yo he temido Y a que estés lejos Pues yo no me puedo resignar No me puedo resignar